Buenos días Raza Aire, ahora aquí andamos limpiando esta silaguagui, es una máquina, ay ay ay, está peligrosa, tiene navajas, miren todas navajas, aquí y aquí se imaginan, este humuelo y toneladas de pastura, pero como se quebró nos mandaron a limpiarla, aquí somos, pues son milusos aquí en este país, ay ahora nos mandaron a hacer este trabajo, está peligroso, tengo que cuidarme de no, de no cortarme aquí, 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 por aquí así hasta acá, miren todo eso, son navajas filosas, pero ni modo, es trabajo, nos mandan a hacerlo, miren aquí arriesgando a aquel hombre, el tractorista, uno que está allá con el tractor, no vaya a prender la máquina, la prende, se acabó el corrido, no más videos, no más San José, pero primeramente Dios nos cuide, nos proteja, aquí estamos con el riesgo de que si no me pego en la cara, me corto la panza, y pues es, es trabajo, trabajo, es trabajo, aquí andamos echándole ganas, la luz para San José, Guándaro, el rodeo, la luz, el vado, la tepusa, toda la gente que ya va saliendo para México ahorita, ya se van a pasar una feliz navidad ya, con los suyos, nosotros acá pues ya, a tu pina el invierno, que más, ahí estamos pues gente, cuídense mucho, miren los videos, mirenlos, a ver que hay ahí, ahí estamos, seguimos trabajando, saludos a toda la gente, de acá de California, para San José de Rábago y todos los ranchitos,